¡Hoy! Inauguran Liga Femenil de Fútbol, compartido a las 10 de la mañana. ¡Vaya! Porfir algo que ver en la mañana, dice toda la gente que se dedica a tragar a Esteban Arce, porque no hay de otra sopa. Cuidar a Javier Duarte cuesta 1.500 pesos al día. Eso es falso, declara un ingenioso tecnista. Un marrano no cuesta tanto. Y AMLO acusa que con el caso Tlahuac pretenden manchar a Morena. Oiga, y Delfina, Eva Cadena, Lino Corrodi, Manuel Barlet, Trené Bejarano, Antonio Atolini, darle el control educativo a la gente, apoyar a Venezuela, insultar al papá de los 43, también son manchitas. O ya venía percudido así cuando lo compraron. Y Alex Lora dice que la finalidad de la música es que la gente se olvide de sus broncas y se sienta libre y feliz. Nosotros decimos que para sentirnos libres y felices mejor nos olvidemos de la música de Alex Lora. No es cierto, somos bien fans, pero tenemos que hacer este chiste, perdón. Este chiste es muy a mi pesar, pero es por el gaf, porque hay la comedia y la gaf, pero bueno, da risa, culpen a Gabriel, arroba el gaf. Te odio gaf. Te odiamos gaf, el tri te odia. Señor Lora, si tiene algún reclamo que hacerle a este programa, arroba el gaf, él es el que se escribió. Es un chiste, todos los demás somos muy fans y nos dedican a su música. Yo soy Chumel Toros y esto es el pulso de Alex Lora, señores. ¡Y que viva el rock and roll! ¡Eso que dijo el güero! Me suben la renta, me suben la luz, me suben el agua, la leche también, subieron la mota, también el alcohol. El pinche gobierno va a ser el gano y es que nuestros puestos... Amigos, el nuevo PRI, mejor conocido como robar. El nuevo PRI tuvo en César y Javier Duarte y Beto Borges un destello de frescura y juventud, de ímpetu y de originalidad para robar recursos, claro. Bueno, pues esta semana el nuevo PRI fue el viejo PRI, pero con gente menos orejona de la noticia. ¿Se entiende eso? Por Carlos Salinas, ¿no? Es un chiste de Carlos Salinas. Tiene unas orejonas. Todo esto viene a colación porque el gobierno de México solicitó a Panamá la extradición de Roberto Borges, el exgobernador de Quintana Roo, quien se encuentra detenido en el país centroamericano desde el pasado 4 de junio. Roberto Borges, solicitado por la Interpol, fue arrestado el pasado 4 de junio cuando trataba de tomar un vuelo hacia París. Desde el aeropuerto internacional de Tocumén. ¿Tocumén, el superhéroe panameño? Luego de que se emitió una orden de aprehensión en su contra de Borges, no de Tocumén. Tocumén está al lado de la justicia panameña. Se emitió una orden de aprehensión en su contra por ser presunto responsable de lavado de dinero. Pero abordemos esta nota al estilo inigualable del pulso y la canción que todos odian en el mundo. Les presento Desviandito. ¿Cómo te va, mijo? Iram, señor. Chazam. ¿Por qué quiero ser gobernador? ¿Por qué quiero ser presidente? Porque Chihuahua exige resultados. Porque en Quintana Roo todo es posible. Sí, sabes que llevo un rato robándote y tengo que hablar contigo hoy. Veracruz, vamos para adelante. Y la PGR ya estaba llamándome. Primero Javi Duarte y ahora yo. Porque nuestro país merece estar mejor. Tú, tú votaste por mi pinche animal. Gano las internas, voy armando el plan. Toda la noticia apareció en el pulso. Y con todos los mexicanos. Ya, ya me expulsaron del PRI por Patán. Quise escaparme pero en Panamá. Me agarro la chota y ahora me pregunto. Desviandito. Quiero gobernar tu pueblo, desviandito. Los recursos y las tierras de a poquito. Y robarme todo, dejar todo limpio. Desviandito. Y llegue a Jodarte, falta el de Chihuahua. Desviando recursos y chingando lana. Es el nuevo PRI mijito que esperabas. Y te agarró, y esté mejor que... Ser un exgobernador implica hacer delitos. Yo quiero que me extraditen. Porque si ya valió pito. Valió pito, valió pito, baby. Me buscaba la Interpol, yo estaba siendo rico. Con el dinero del pueblo. Esa porra de pendejos. Desviandito. Uno podrá decir misa. Roberto Borges es un gobernador que trabaja. Roberto Borges no es un delincuente. Esto es el Flash. Amigos, el sistema de transporte colectivo metropolitano. O como lo conocemos en la CDMUX, simplemente el metro. O como se le conoce en provincia, gran demonio víbora de hierro que es cupir gente. La semana pasada fue el... ¡Vate para allá, hijo de la chingada! En el arremón de Cayo de la Noticia Nacional. Y todo esto porque el jueves, justo en horas pico de la noche, o como provincia le conoce, el Sereno, una falla en un tren causó que vagones se inundaran de vapores tóxicos en el tramo que comprende entre las estaciones de Juanacatlán y Chapultepec de la línea 1. El tren, que iba lleno de gente, que casualidad, se detuvo a medio túnel y los pasajeros comenzaron a asfixiarse y, obviamente, a entrar en pánico. No solo porque el metro se paró, sino porque estaban rodeados de gente que viaja en el metro de la Ciudad de México. Sin ayuda del personal de emergencia del metro, que la verdad no sabemos si existe. Aquí tenemos una dramatización de cómo luce el personal de emergencia del metro. Bueno, pasaba esto cuando algunos pasajeros forzaron las puertas para poder escapar de los vagones y después de asegurarse de que las vías no estuvieran electrificadas, caminaron por el túnel hasta la estación más cercana. Mi pregunta es, ¿cómo se cercioraban de que no estuvieran electrificadas? Pues sí, güey, pero... ¿pero cómo le hacemos, cabrón? Mira, ya sé. Entre los dos, agarramos al vendedor ambulante y lo aventamos. Si le explota la mochila slash bocina, sí está electrificada. Si no le pasa nada, pues igual nos da unos putazos, pero ya sabemos que estamos a salvo. Menos tú y yo. Ándale, güey. Vas. Lleve... ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Qué, güey? Espérate. ¡Eh! Las autoridades del metro dijeron que al ver que los pasajeros salían de las puertas, ellos cortaron la electricidad. Pero si los estaban viendo, ¿por qué no usaron el sistema de sonido? Dijeron que... ¡Eh! Están señores saliendo porque no nos ayudamos. No es nuestro trabajo. Pero no nos ayudaron porque... Porque chica tu madre. Total que el metro informó mediante su cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter más aburrida de todo México, que fueron atendidas 31 personas por ambulancias de la Cruz Roja y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que acudieron al lugar. Algunas personas por estar expuestas al humo, otras lesiones leves y otras más por crisis nerviosas. Diez de ellas fueron trasladadas a un hospital cercano para monitoreo y al momento del informe se reportaban estables. La suspensión del servicio fue provisional y poco tiempo después se restableció todo sin lamentar pérdidas más graves. Pero desde el pulso de la república le mandamos una cordial mentada de madre a las autoridades del metro que siempre están pendientes de... No tengo idea de que están pendientes, pero no es de la seguridad. Y una felicitación a la gente que por lo que se ve en algunos videos se ayudaban y se cuidaban entre otros ahí para calmarse entre sí y poder salir por su propio pie ante la conchuda asistencia de los servicios de emergencia del metro. A veces, chicos, a veces México es una tierra de hermanos que se ayudan unos a otros en medio de estos otros que no ayudan a nadie, aunque sea su puto trabajo. Continuamos. Amigos, ustedes saben que así como a Javier Duarte le encantan los Twinkies, los memes, robar y recoger el jabón en las duchas de la cárcel, en el pulso nos maman los musicales. Y es que seamos honestos, ¿a quién no le encanta la idea de ponerse disfraces, pintarse los ojos y poder cantar durante horas bailando en paños menores junto a todos sus amigos? ¿Qué es esto? ¿Vida? Pues esta semana hubo una noticia que fue el hoy no me puedo levantar en la entrepierna de la noticia. Es un chiste sexual. En esta ocasión les contaremos la historia de Keplanton, ese musical que, como los integrantes de Timbiriche, fue montado por Luis de Llano a principios de los 90, pero lo adaptaremos a este milenio y a la historia más sin sentido de la semana. Más que la que sigue. Es que no tenemos efectos especiales. Se los quedó a todos. HBO. Todos los personajes son reales y cualquier parecido con la verdadera obra Keplanton no es mera coincidencia. Hola amigos. Yo, porque soy viejito, me gusta el teatro, porque tengo mucho tiempo libre y ya me voy a morir. Pero les platico de qué se trata Keplanton, versión nuevo milenio. México está haciendo un estudio por el PRI. El creador, harto, el creador, Diosito, o del diablo si eres gay. Como les decía, el creador, harto de esto, le quiere quitar al PRI el poder de gobernar a México paraárselo a otros partidos políticos. Después de pensarlo mucho tiempo, Dios dice, voy a darle la oportunidad a Morena y envía a su hijo muy amado, que está también más viejito, a anunciarles esto. Este profeta funda Morena y les dice que estarán a prueba en el Estado de México. Una tierra muy culera, llena de prostitución, llena de cosas muy malas y también hay mucha gente del LGBT que se vayan al infierno. El profeta le pide a un selecto grupo que, como no ganaron las elecciones de Domex, deberían de hacer la marcha de la esperanza, o la marcha de que ya perdimos, pero no, no sube tan bien, ¿verdad? La marcha de que ya valió verga, no. No, mejor la esperanza, ¿no? Sí, esperanza. ¿Quién vota por que ya valió? No. Pues que sí valió verga, ¿no? Pues una marcha. Quítenme ya sé. ¿Usted marcha por la esperanza y yo marcho porque ya valió verga? No. Puede ser. Es decir, un plantón. Para evitar que el mango petacón llegue al poder en Toluca. Los elegidos para irse a manifestar son la rosa, el pino, la hiedra venenosa y el nopal. De manera que el profeta les da dos bolsas con polvos y muchos pesos porque eso de movilizar y alimentar a gente cuesta un chingo. Para comenzar dicha misión, la rosa decide una cosa. Ah, clima. Empezar la marcha de la esperanza, o sea, el plantón, en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ya que una estrella fugaz, o sea, un avión que iba aterrizando, pero ella creía que era una estrella porque no es muy inteligente, digamos. Así se lo indicó. La marcha, según la estrella fugaz y la marihuana. No, Víctor, esa es la rosa. Aquí meten marihuana a la que se fumaron lo de Morena para la marcha. Lo del amigo León de Soé. Exacto, como les decía, la marcha debería durar 10 días y debería de ir desde la Basílica de Guadalupe hasta Los Pinos. Porque ese no me es el pedo, pero hay que ir al DF. No entiendo por qué. Pero, como en la Basílica no les gusta la competencia y no puede haber dos morenas, en el Tepeyac los botaron a la pinche chingada y se tuvieron que ir a la plaza de las tres culturas. Mientras sigue la marcha, la rosa decide llegar por otras plantas y verduras del PT al Senado y a la marcha le suman la cebolla. Y otros más, y para por fin llegar a Los Pinos y evitar que el mango petacón llegue al poder. De manera que la pregunta es esta, ¿podrá la rosa evitar que el mango petacón llegue al gobierno de Domex? ¿La hiedra venenosa traicionará a todos para llegar al podercillo? ¿El profeta por fin podrá sembrar su huerto en Los Pinos? No se pierda este desenlace hermojo, domágico, musical llamado ¿Qué plato? Digo, ¿Qué Domex? En los próximos pulsos. Ya sabe, en su canal de confianza, todos los lunes y los jueves, boletos en taquilla al 53259000. Digo no a la reventa del Teatro Escultura. Mayores de niños se pagan boletos por estar sentados en las piernas, porque se sienten las piernas. Más que no hay cosas cerradas porque se sienten las piernas y es un cagadero. Y todos los lunes, todas las vacunas. Amigos, ya saben que en este noticiero no nos gusta ser sensacionalistas. Rara vez hacemos notas violentas o amarillistas porque queremos cuidar a nuestra audiencia de los contenidos sensibles o negativos. Sin embargo, esta semana hubo un suceso sumamente trágico que no podemos dejar de comentar. Si usted tiene alguna afectación en el corazón, alguna insuficiencia cardíaca, le recomendamos cambiar de canal ahora, aunque sea YouTube y no lo pueda cambiar, porque lo que viene son noticias muy fuertes, tan fuertes que les pegan a noticias más chiquitas cuando salen al recreo de las noticias. Amigos, el pasado lunes 24 de julio, en territorio norteamericano, uno de nuestros hermanos mexicanos fue violentado. Pero contrario a lo que podrían pensar, no lo hizo la patrulla fronteriza, ni la policía, es más, ni Trump ni siquiera lo hizo un ciudadano gringo. Pero, ¿quién más podría tener problemas con los mexicanos, chumigajas de amor? ¿Canadá? ¿Alemania? Ahora, ¿qué otra potencia es nuestra enemiga? ¿Adal Ramones en Ingesulandia? Pues no, chicos, no, no, no es ningún miembro del G8. Se trata de la tierra de Cerati, del Papa Francisco, del Choripán y de todos los meseros de la Condesa. Así es, estamos hablando de Argentina. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues casi nada. Casi nada que el argentino de esta imagen se encontraba paseando con su mascota y su pareja. La mascota es la que te la correa. Y se enojó de que Benjamín Ramírez tuviera su carrito de elotes en la banqueta, por lo que le ordenó que lo quitara. Y cuando no le hizo caso, este cabrón volteó todo el puesto. A ver, argentinos, escuchen muy bien porque nomás se los voy a decir una vez. Nos pueden descalificar del Mundial, güey. Pueden bajarnos a nuestras viejas con su guapura, güey. O con su acento que ya llevan 11 años viviendo aquí y eso no se les quita. O sea, pueden insultar a las tías de Giovanni y todo lo que quieran. Insúltenlas, ándenles. Les damos los correos aquí, están en abajo de la pantalla para que les manden cosas. Pero, pero los elotes, no. Ahí no se vale. No, no se vale porque cuando, cuando maltratas un elote, nos estás maltratando a todos, güey. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Guerra? A la ver, bríncale. Pero, ¿cuál fue la reacción del mexicano? Pues, aparte de seguir filmando, le aventó chile el polvo en la cara, pero la cagó porque desde el polvo que no pica, pues nomás le dice así el pinche boludo, este de nombre Carlos Jacas. Únicamente se sacudió mientras su novia le gritaba al mexicano y su mascota le ladraba también. Como si no entendiera por qué se podría enojar a alguien que le tiren a la chingada todo el producto que vende para vivir. En el mismo video se puede ver como Benjamín enfoca a Jacas y lo acusa de racista. Y también podemos ver como Jacas le responde a algo como, yo no soy racista, soy argentino. Y no me queda claro si cree que el racista es una nacionalidad y por eso corrige, o más bien cree que él no es el del pleito si no cuenta, si es entre latinoamericanos. Como los negros, que se pueden decir the end word entre ellos, pero si yo les digo es algo que, ay no, mi amor, Irán, mi amor, Irán, sí, o no me diga esas cosas. Mamá, llevo tres años en la empresa. Jamás te había visto, pinche pedazo de mierda. Después de esto, lo que suele pasar en ese tipo de historias y que se repite siempre, el video se hizo viral. Los empleadores del argentino emitieron un comunicado deslindando, se le juntaron una lana a nuestro paisano para que se compre un carrito de lotes más, más perro. Y Laura León dio su opinión al respecto. Vaya, lo normal de un incidente internacional de esta naturaleza, ayuda económica, se deslinda y Laura León dice lo que piensa. Pinche argentino, te va a cargar el pito. Nosotros en el Pulso de la República queremos recordar a todos nuestros hermanos latinoamericanos que no por hablar español y comer frijoles significa que no nos discriminamos y que nos iría mejor si nos empezamos a cuidar entre nosotros. Están viendo que Trump nos quiere mandar a chingar a todos los migrantes y se pone a pelear a media calle gritándose en español y aventando elotes y chile. Por favor, no se puede hacer más cliché. No sé quién, poner un sombrero y afiliar el machete en el asfalto, cabrones. Hermandad, cabrunes. O si se van a pelear peleas en inglés aunque sea alguien así Hey, fuck it, no es chile. Ah, güey. Oh, es un chile. Para que no se note. Regresamos. Amigos, amigos, los mirrayes. Ese espécimen social famoso por gritar encima de un sillón de antro por horas sin agua ni alimento esta semana tomó la plataforma de la política mundial para pedir unas perlas negras y desestabilizar a la nación más grande del mundo. América. Como sabrán, Sean Spicer, el hombre que se escondió detrás de un arbusto siguiendo la ya tradicional política de nuestro guapísimo licenciado presidente Enrique Peña Nieto cuando fue a los baños del Libero pero esto en Grigolandia fue despedido y con él varios cambios pasaron en la Casa Blanca. Spicer se fue pero dio paso a uno de los personajes que al parecer serán muy queridos en esta segunda temporada de Las locas aventuras de la Casa Blanca y el Tío Magnaranja. Estoy hablando de Anthony Scaramucci. Ya sabías que iba a pasar eso. Ya sabías que iba a pasar eso. Gracias. Sabemos que este chiste va a estar gastadísimo en unos cuantos meses pero no queríamos perder la oportunidad de hacerlo ahora que está fresco como cuando aquí inventamos Javidú y ahora todos los medios nacionales le dicen así. Ok. Ya en algunos meses saldrán cuentas como El Guar Romántico o Spider Cholo pero por hoy por hoy está fresco. En fin. Anthony Scaramucci fue nombrado flamante nuevo director de comunicaciones de la Casa Blanca. Precisamente el puesto que Spicer dejó vacantes. Scaramucci quien en entrevistas anteriores había sido muy crítico de Donald Trump demostró una vez más que las palabras pueden ser empujadas hasta el fondo de la garganta con un hueso lo suficientemente grande. ¿O no? A Tolino que ya pues... Scaramucci que es todo lo contrario a Spicer. Mamón, mi rey y con demasiada seguridad en sí mismo y en sus camisas desabotonadas no tardó en empezar su nuevo trabajo con el pie derecho haciendo comentarios de Steve Bannon el jefe nacional de estrategia y reencarnación del emperador Palpat. Comentarios que normalmente no le haces a un colega ¡Squerebush! Dijo al New Yorker que él a diferencia de Bannon no estaba en la Casa Blanca para chuparse el pito él mismo. Sí, este no es un programa para menores de edad y segundo esas fueron sus palabras textuales que él a diferencia de Steve Bannon no estaba en la Casa Blanca para parece el pito él mismo. ¡Ah! Esto es lo bonito del internet poder reportar estas pequeñas estrellas fugaces del firmamiento de la noticia de vez en cuando porque nunca la van a ver en ningún otro medio nacional porque miren en el pedo en el que se metió la tele al tratar de reportar esta misma noticia pero lo conectaban con el internet. de la comunicación director Anthony Scaramucci just gave a profanity filled interview to the New Yorker a profanity laden tirade this foul mouth broadside he got a little angry vulgar language an extraordinary foul mouth tirade against two senior colleagues Sí, difícil decir pito en tele abierta. El New Yorker pidió a Steve Bannon su réplica al respecto, a lo que Bannon declinó a opinar en una escena que debió haber sido muy parecida a esto. ¿Qué? ¿Cómo está la onda de tu chupas el pito solo? Y la neta, señor Bannon, si usted puede hacer eso, mis respetos. La neta es más, debería sacar su curso en línea porque lo hemos intentado nosotros durante 43 años y nunca nos sale. Gav ya está muy cerca, pero yo sé que estoy mucho más cerca, por eso al flaco Osvaldo. Por otro lado, The Mooch, como a Scaramucci le gusta que le digan. Ya saben, los guerrillas siempre son Tony cuando son Antonio, Santi cuando son Santiago o Jay cuando son Jacinto. Les gusta ponerse nicknames. Bueno, The Mooch es totalmente un producto de la fábrica Trump. Se siente cómodo en televisión, es relativamente bien parecido para sus 50 y al igual que la mitad de su pinche staff no sabe ni qué chingados se está haciendo ni cómo hacerlo. Vaya, máquina 501. Además, si su semana no hubiera estado lo suficientemente de la chingada, sus estados financieros fueron filtrados a la prensa, a lo que The Mooch reaccionó como cualquier director de comunicaciones de la nación más pendeja del mundo lo hubiera hecho. O como Cayo de H lo hubiera hecho, culpando a otro y después borrando el tweet. The Mooch culpó a Rince Priebus de estas filtraciones y amenazó con correr a todo su staff si las filtraciones seguían apareciendo. Noticia que, por supuesto, no fue filtrada porque estos estados financieros están para quien los desee. Noticia que, por supuesto, conocemos porque fue filtrada. The Mooch no paró ahí y dijo que Priebus lo había co-bloqueado por seis meses para no entrar en la Casa Blanca y ahora le estaban haciendo la vida imposible. Y no, amigos, no es un capítulo de RBD, es el gabinete más poderoso del mundo jalándose de las trenzas y diciéndose ¡Suéltame, hija! ¡Tú no sabes, Karina! Enfrente de toda la ONU. Desde el pulso de la República no nos queda más que tomar nuestras palomitas, nuestras visas y nuestro tratado de libre comercio. ¿Por qué no un elotito a los que se te cayeron, hijo? Échamelo para acá. Y esperar lo mejor. Porque si a USA le pasa esto, ¿qué podemos esperar nosotros? Nosotros regresamos. Y esto fue todo por nuestra parte. Yo soy Chumel Torres y esto fue El Pulso de la República. Les agradecemos su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles como cada semana. ¿Qué? Los amo, estúpidos, bebés, chiquitos, guiños. Vámonos. Amigos, no se olviden de comprar en la tienda El Pulso de la República. Que pueden encontrar ahí, te preguntarás tú y yo te diré. No seas pendejo, hay todo decir. Tú mirás. Ok. Entonces ya te digo. Hay chamarras del pulso con el logo. Padrísimas, de piel. ¿Qué onda? Hoodie. Hoodie es una droga, creo. Es una que te pones. Hoodie hay camisa, playera, playeras. Playera, tres cuartos, por si te gusta la jotería. Hay para niña también, por si eres niña. O sea, ya eres jotería, pero tú naciste así. Taza. Hay agenda. Hay cilindro. Cilindro. Que es para que te lo metas. Ah, es para tomar agua, perdón. Para tomar agua. Cilindro, ¿qué dice la oficina? Ah, voy al gimnasio. Y luego que te diga la burra. Ay, que parte cilindro, ¿qué es? El Pulso de la República, pendeja. Vamos a cuchar. Y a ti sí. Obvio, sí. Deja el masacado de ese ejercicio. Y ya te vas. También hay del café. Que te diga la junta. ¿Qué buen café estoy tomando? ¿Cuál es? El del Pulso de la República. Ya mejor ser jefe tú. Bueno. ¡Cómprate la tienda!